... Tenemos en línea, en este bloque, a un querido compañero al que tuvimos presencialmente hace un año y pico atrás en los nuevos estudios de Almagro, que luego lo llamamos un par de veces también, sobre todo porque se conmemoró este año, mejor dicho, el año pasado, el 50 aniversario del Tucumanazo, que fue una de las protagonistas principales, y también es un compañero que vivió muchos años en Venezuela y que tiene un conocimiento acabado de la Revolución Bolivariana y los acontecimientos que se vienen desarrollando en la permanente agresión que sufre el pueblo venezolano. Bueno, es el compañero José Macho Luna, al que le mandamos un saludo fuerte. ¿Cómo estás, Macho? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Un saludo fraternal y felicitaciones por siempre estar pendiente de la solidaridad del pueblo. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, bien. Por suerte, muy bien. Estamos con la compañía María Belloni, con el compañero Rubén Panessi, que están en línea, escuchándote. Entonces, Macho, ¿cómo es la situación en Venezuela? Vos me expresaste tu preocupación porque hay una nueva escalada de agresiones en la frontera con Colombia. ¿Por qué no nos describís cómo está? Primero, la situación sanitaria, que sabemos que Venezuela es uno de los países que mejor ha contrarrestado la pandemia, pero también esta situación de agresión permanente, ¿no? Sí, sí. Venezuela viene sufriendo, después básicamente de la muerte, entre comillas, del comandante Chávez, una cantidad de ataques por varios frentes, el frente económico, el frente político, el frente diplomático, el asfixia. Y lo primero que es el tema más importante del mundo, digamos, a nivel sanitario, en realidad la alianza que hizo en algún momento el comandante Chávez con Fidel Castro de cambiar hidrocarburos por los médicos cubanos que vengan a atender a la salud del pueblo venezolano, que todavía se mantiene, en realidad eso ha ayudado muchísimo en esta etapa de la batalla contra este COVID, ¿no? En realidad los porcentajes hasta hace un mes o dos habían sido siempre bajos, ciento y pico, doscientos mucho de alarma, trescientos y bajaban, y muy controlados, muy controlados. Recién ahora, en el último mes, mes y medio, se habla de una cantidad muy fuerte para Venezuela, debido a los promedios que mantenía, de mil, mil cien casos o mil, doscientos casos, ¿no?, diarios. En lo que hace al tema de vacunas, digamos, la semana pasada, la revolución logró depositar el cincuenta por ciento de la vacuna Kovac para que se suministren once millones de cientos mil vacunas, y que era la que estaba a través de Naciones Unidas o a través de la Organización Mundial de la Salud, pero hay que pagar, y Venezuela tenía bloqueado toda la posibilidad de pagar, pero se consiguió pagar a través de unas cuentas, Entonces, está la esperanza esa. Después está el convenio que se firmó también hace quince días con la Revolución Cubana, donde la segunda vacuna que está sacando Cuba, y que ya está en la tercera fase, que es la ACDALA, va a ser fabricada en Venezuela, ¿no? Y, por supuesto, que eso le trae una posibilidad de vacunar completamente a toda la población, y está prevista también para Latinoamérica, ¿no?, con la solidaridad cubana-venezolana en los próximos, digamos, a corto plazo. Entonces, el frente está relativamente cubierto, la lucha sigue, y el tema que realmente me preocupa muchísimo, y que te agradezco muchísimo, y les agradezco a ustedes que siempre están con la solidaridad, es que en medio de toda esta crisis sanitaria mundial, el enemigo no descansa, ¿no? Y se ha producido, en el mes de marzo, un conflicto armado en la frontera colombo-venezolana, que es un, digamos, un intento de lo que ya se conoce de la guerra irregular, de la guerra tercerizada, de la guerra híbrida, de la guerra sucia, porque, digamos, una población, estamos hablando de la frontera que separa Venezuela, de Colombia, a la altura de Apure, el estado de Apure venezolano, que son como 10.000 kilómetros cuadrados, del lado de Venezuela, digamos, el Alto Apure, y del lado de Colombia, el Arauca, ¿no? Este, un grupo invasor, digamos, un grupo disidente de la FARC, que se plegó ahora a acuerdos con el gobierno colombiano, con Iván Duque, y un poco a una estrategia con el Comando Sur, ¿no? De tomar una población venezolana, la zona esta de Victoria, producir una base allí y mantenerla minando toda la zona, minando y produciendo, obviamente, el daño y la fuga, y que los habitantes de la zona tuvieron que, en principio, salirse de la zona, pero las Fuerzas Armadas hicieron un operativo de recuperación de la zona de la Victoria, hubo un combate muy fuerte de los dos frentes que tienen los invasores, el Frente 10 y el Frente 28, con las Fuerzas Armadas venezolanas. Ellos habían destrozado lo que es la parte, digamos, toda la infraestructura que había allí, la parte de electricidad, las alcabalas, habían atacado a los pueblos vecinos, habían hecho una toma y se habían instalado allí, ¿no? Y tenían incluso hasta tanques BTR 80 milímetros, granadas autopropulsadas, una operación militar de alto vuelo, ¿no? Pero la Fuerza Armada venezolana, que están muy bien equipadas con armamento ruso y con toda una movilización, logró, en los combates que se dieron el día 21 de marzo, 22 de marzo, 23 de marzo, 24, hasta el primero de abril, lograron recuperar la zona, los invasores huyeron a través de la frontera, que del lado colombiano no están las Fuerzas Armadas colombianas cuidando esa frontera, porque la dejan liberada para que así todos los sectores narcotraficantes puedan tener sus avionetas, sacar ahí, utilizar esto de piso de aterrizaje y sacar la cantidad de droga que Colombia produce y que le vende a Estados Unidos, ¿no? Entonces, además de la toma de una zona, había toda una operación de camuflaje para producir un enfrentamiento mucho mayor, porque después que las Fuerzas Armadas bolivarianas empiezan a recuperar la zona, en Colombia se produce toda una difusión de que las tropas, el ejército venezolano estaba matando civiles, que había muerto una cantidad enorme de gente, que había que hacer una ayuda humanitaria, que debía intervenir las tropas de Colombia, que debía intervenir las tropas internacionales, que había que parar esa masacre que se estaba haciendo allí, o sea, ellos invaden, provocan todo un conflicto, y después salen a buscar que intervenga el ejército colombiano y que intervengan las tropas del Comando Sur. La rapidez de cómo se produce la recuperación y toda la campaña que hace tanto Padrino López, comandante jefe de la Fuerza Armada venezolana, y el canciller Arreaza, y el presidente Maduro, logra que esto momentáneamente quede allí, que sea derrotada este intento. Obviamente está claro que detrás de esto hay un intento de balcanizar la zona, de tomar regiones de Venezuela, hacer algo parecido que se hizo en los Balcanes en aquella época, o que se hizo en Siria, o que se hizo en Irak, o que se hizo en todas las partes donde ellos comienzan con este tipo de cosas, de dividir al país, de quedarse con territorios, este tipo de cosas. Entonces, esta acción me parecía muy importante que se conozca, que se difunda. Venezuela ahora ya ha reforzado la zona, ha activado la 94 brigada de un comando estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, compuesto por, digamos, tropas de infantería ligera, de asalto aéreo, infantería de montaña y aerotransportada, porque la envergadura de la situación latente quedó allí momentáneamente, pero es muy importante que los pueblos sepan que se está violando el territorio venezolano, que se está violando su soberanía, se está violando la autodeterminación de los pueblos. Y por otro lado, nadie dice nada, no se informa nada y se aprovecha la crisis sanitaria para producir este tipo de cosas. Estamos ante una escalada de esas características de la nueva administración de Estados Unidos. Y por eso es que quería un poco compartir con ustedes esto. Yo sé que soy muy solidario y que su audiencia conozca lo que está pasando y se pueda difundir y producir las redes de solidaridad que siempre hubo y de repudio con estos hechos, ¿no? Macho, antes de pasarte con María Belloni, que te quiere hacer una consulta, nos queremos solidarizar con Juan Valero. Juan Valero fue el compañero que una vez que el señor Martínez Mendoza decidió volver a Venezuela y dejar la delegación venezolana aquí en la Argentina, Juan, que era agregado de la embajada, asumió, digamos, el rol de embajador. El querido Juan Valero acaba de fallecer su madre. Bueno, ahí nosotros le mandamos un saludo de condolencia al compañero, que me lo retribuyó. Pero bueno, queríamos informar eso y mandar un saludo y un abrazo fuerte al compañero, ¿eh? María Belloni, con tu pregunta. ¿Cómo estás, compañero? Buenas tardes. Hola, compañerita, ¿cómo andas? Bien, bien, bien. Aquí, aquí, en nuestro país, cinchando para ver si podemos frenar esta segunda ola que nos tiene mal traer. Bueno, quería, además, bueno, decirte que me da una admiración tan grande cuando ustedes dicen, bueno, el tema del coronavirus está más o menos controlado, el problema es en la frontera. Bueno, a nosotros no. A mí me da un poco de envidia, personalmente. Y la admiración. Bueno, la pregunta la voy a hacer lo más corta posible. ¿Cómo es la perspectiva regional, compañero, después de la derrota del correísmo en Ecuador? Yo creo que el imperialismo va a cambiar de táctica y creo que el hecho de que se le haya quitado el oxígeno al grupo de Lima. Esto de Ecuador, digamos, ellos están aprovechando muchísimo los francos, digamos, que hay en algunos de nuestros países donde la militancia afloja y permite que, digamos, la derecha imponga unas ideas que, en otras partes, como en el caso de Venezuela, directamente a la derecha, que diga lo que quiera nadie le cree. Entonces, en cambio, en Ecuador y en otras partes, habla a la derecha y le cree una serie de cantidades pobres, en el caso de, o indígena o sectores populares, le cree. Yo creo que lo de Ecuador no va a ser fácil para Lazo tampoco. No va a ser fácil lo que está, digamos, lo que acaba de ganar, si bien es cierto, es incomprensible que 32% de Arauz, 20% de Jacques Couper, 18, 16% de Javier Iván, casi un 70% de votos, digamos, progresistas, de izquierda, de un campo popular, termina ganando la derecha con el 20% por las maniobras que hizo, ¿no? Hay infantilismo político, hay errores, hay cosas que no se pueden repetir, hay que tener en claro que la lucha contra el imperialismo es una lucha muy, 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 muy de fondo, de principios, de ideas de fondo, del capitalismo que ya no es viable, de hablarle mucho más claro a la gente, ¿no? Yo creo que ahí lo que acaba de pasar en Ecuador es eso, ¿no? Con planteos medio tibios y medio... No, no, ya el neoliberalismo que está en una etapa de neoliberalismo económico, de neofascismo en lo político, ataca muy fuerte como para ir con ideas débiles, yo creo que la crisis de la inviabilidad del capitalismo también le trae problemas a ellos. Brasil yo creo que no aguanta un año más en esta situación, ¿no? Y en Bolivia se están produciendo fenómenos muy interesantes, incluso ante algunos errores de los compañeros del MAS, están apareciendo otras dirigencias que no son de derecha, que son dirigencias un poco más de base, y creo que en toda la región se va a producir esto, ¿no? Yo creo que la gente no se va a suicidar ni se va a permitir que lo maten, sino que va a haber revueltas para que la torta no se quede en un grupo muy selecto, sino que se reparta de otra manera, ¿no? Es un duro golpe lo de Ecuador, pero también hay que revisar cómo hacemos las cosas, ¿no? La misma táctica de Durán Barba aquí de meter a un empresario como Macri, con el problema de que en aquel lazo es un poco más político y más o menos conoce más algunos temas que ha venido trabajando, pero el problema que tiene ahí va a ser muy fuerte. Yo creo que los mismos sectores que hoy se abstuvieron, o algunos sectores, digamos, de esos ninis, lo votaron, no van a pasar tres o cuatro meses cuando empiece a aumentar el IVA, los 80 mil millones de dólares que tiene que pagar al bono monetario. Toda esa plata, eso va a caer sobre la gente y las movilizaciones van a volver, ¿no? Pero hay que revisar las conclusiones políticas, hay que revisar todo. Creo que para Venezuela el problema más grave va a ser la guerra con Colombia, ¿no? Porque Ecuador va a estar muy ocupado en su problema y ya lo decía el comandante Chávez cuando fue el ataque de la media luna en Bolivia en el 2008, de hecho, nosotros tenemos que preocuparnos que la invasión va a venir desde Colombia o desde Panamá, porque ellos tienen un dominio total, esos países están invadidos por Estados Unidos, las cinco bases que tiene Estados Unidos en Colombia, y sacan la mayor cantidad de cocaína del planeta, es que no están cuidando que no haya cocaína, sino cuidando al revés que haya y que eso permita que no se produzca una revolución social dentro de los Estados Unidos. Si le llegara a faltar la droga a los 50 millones de drogaditos que tiene Colombia, Venezuela y Estados Unidos, que sería un problema grave. Por eso yo creo que el panorama es mucho más auspicioso de lo que pensábamos, hay una geopolítica mundial con China en lo político, en lo económico, en el planteo que se paralizó y de la forma que paró la crisis del COVID, ustedes han visto que se habla de crisis del COVID en todo lo que es el occidente desarrollado del capitalismo, pero en los otros países prácticamente China lo paró en seco, con una actitud, por supuesto, de su... de ahí una... la población hace obediencia allí, hay mando, se toma medidas en la punta de todo el mundo, como se tienen que ser estas cosas, ¿no? Es un enemigo que ataca, una contraofensiva que se debe defender, ¿no? Por eso creo que no todo va a ser muy grave, ellos quieren sacar mayores ventajas económicas y financieras, pero el mundo que hay no les alcanza tampoco para seguir con los saqueos, creo que vamos a tener unas cosas muy interesantes, el eje México-Argentina de alguna forma es un nuevo eje, que es muy interesante dentro de las limitaciones y dentro de, digamos, de un reformismo que quizá no lo compartimos a pleno, pero para la etapa es muy importante, y lo que se va a venir en Brasil también es importante. Así que hay que... La lucha sigue, hay que seguir organizándose, y como decía mucha gente, venía aquí en Venezuela, decía cuando fue lo de Ecuador, bueno, los ecuatorianos votaron el neoliberalismo, que se calen cuatro años de neoliberalismo para que aprendan de una vez, qué diablo, y nunca más los voten. Nadie se apresumbraba y le dolía. Clarísimo, con valioso clarísimo, que se jodan, va. Va. Claro, claro, va a seguir votando eso, y bueno, las consecuencias cuáles son, una vez para siempre tenés que aprender de que eso no debes votar nunca más, y eso hay que curarse en sano, ya que la clase, algunas direcciones políticas no hacen formación de los militantes, ni le hablan mucho a la gente, ni le dan curso de qué diablo es el liberalismo, y cómo eso es el contrario a las ideas sociales, a otro tipo de sociedad, bueno, con la práctica de las consecuencias que aprendan de una vez que eso no sirve, y bueno, ahí estamos parados, ¿no? Bueno, ahí se suma la pregunta a Rubén Fanesi, este, ok, Macho. Hola, Macho, ¿cómo estás, compañero? ¿Cómo andas, compañerito? Bien, primero una pequeña reflexión, sobre algo que vos dijiste, si en verdad es que los pueblos están en una situación de conciencia confundida por los embates de medios, de mensajes de los libertarios de la derecha, de este y del otro, o en verdad nuestros gobiernos al no profundizar políticas que verdaderamente beneficien a las mayorías de manera contundente, no aportan también a esa confusión de conciencia, ¿no? Yo creo que es hora de empezar a pensar en eso, a veces quedarse en mitad de camino puede generar resultados como los que ocurrieron en Ecuador, que de cualquier manera vos bien lo decís, ¿no? que hay una mayoría, un 70% de votos progresistas, o como lo queramos llamar, y termina ganando un representante de la derecha más a ser, más semejante al matri de acá. No, pero yo creo que ya debe empezar a preguntarnos eso, ¿no? Si realmente no hay condiciones para avanzar, si las condiciones objetivas hacen que los pueblos no nos oponen para avanzar más profundamente, o no entendemos las condiciones objetivas y quizás los pueblos estén exigiendo un avance más profundo. Pero bueno, esto sería un rasgo, una desquisición para hablar de vaso de vino de por medio, ¿no, macho? Pero por otro lado quería consultarte particularmente, sabemos, es notable que la situación política interna de Venezuela se ha estabilizado de manera bastante importante y bastante y que nos alegra bastante con respecto a lo que es la revolución bolivariana, pero quería que vos nos des la perspectiva, ¿qué es lo que está pasando adentro, qué está pasando con Venezuela? Si este enfrentamiento con un grupo disidente de la FARC utilizado por el imperio y por Colombia para agredir al territorio nacional puede también ser un hecho que logre mayores apoyos al gobierno de Venezuela. Bueno, danos un panorama de eso, macho, vos que estás ahí. Mira, lo primero me gustaría una reflexión, yo creo que en realidad la globalización ha permitido que se conozcan muchas cosas y que mucha gente esté enterada de muchas cosas, pero lamentablemente la globalización no enseña la formación y el aspecto ideológico y político no lo enseña la globalización. Se necesitan miles y miles y miles de pedirle a cada funcionario, a cada militante en los países donde se gobierna digamos con un sentido popular o progresista o que no sea neoliberalista, que al menos tenga la obligación de formar a 10 o 15 o 20 personas, que tenga la obligación que toda la semana informe que se reúne con 10 o 20 personas para darle charla de formación. Yo creo que con eso en muy poco tiempo las deficiencias que tiene la globalización para que no nos va a dar una formación ideológica de esas características cambiaría muchísimo. Como una cosa para decir, como una reflexión digamos, los gobiernos no solo tienen la culpa a veces de las actitudes así reformistas o tibias que tiene, sino también tienen la culpa de que no no activan la formación necesaria de la gente porque muchos de estos procesos como ocurrió en, digamos, en México, ¿no? De que los mexicanos entendieron de una vez y después de tres intentos del otro obrador de que todos debían votar en contra de la derecha del PRI y todo lo demás y ganarle por un 20%, ganarle por un cifra grande y ahí se acabó el tema del neoliberalismo. Se acabó porque cuando las cosas son más repartidas sí pueden, pero cuando son incluso escuchando lo que está pasando en Argentina, yo digo, ¿no? Hay que preguntarle a la oposición si están de acuerdo con esta medida o no el pueblo ya votó en el 2019 y dijo ustedes son los que tienen que mandar los cuatro años, cinco años y ustedes son los que tienen que tomar la decisión. Esa reflexión también hay que hacer. Y volviendo al otro tema que me decían, todo este tipo de ataques que hace el imperialismo contra Venezuela, yo pienso que, no sé si ustedes recuerdan, las peores épocas de la Revolución Cubana cuando era atacado y atacado y atacado y atacado y solamente se esperaban alguna mejor situación internacional para tener oxígeno, yo creo que Venezuela está un poco en esa etapa, ¿no? El apoyo de China y de Rusia hace imposible que Estados Unidos pueda invadirlo a Venezuela y tampoco la disidencia a los dos frentes de la FARC serán 300, 500 hombres porque cada frente creo que tiene 150, 200 hombres pero poner en muchos casos 500 hombres y más la CIA y todos los aparatos que están por atrás contra una fuerza armada profesional 5 millones de voluntarios que tiene Venezuela hacen imposible que en lo militar puedan ellos van a atacar van a producir daño van a hacer cosas pero prácticamente creo que la revolución bolivariana está entrando en la fase de que a nivel internacional haya algún acuerdo diciendo bueno mira dejen de atacar a Venezuela los chinos los rusos se pongan de acuerdo en alguna reunión miren no ataquen más esto déjenlo que Venezuela haga su historia si no le quieren vender nada no le vendan lo que está lo que lo que logró Cuba y con ese oxígeno Cuba y la hidrología lograron construir el ejemplo del mundo que es hoy que mientras montones de países se pelean porque Cuba tiene ya dos vacunas listas para toda América Latina y para salvar gente y tiene una vacuna que no tiene nadie en el planeta que la vacuna soberana es acta para pediatría para los niños ninguna de las otras vacunas es acta para la pediatría o sea que los pueblos se dediquen a cosas que realmente son las valideras para la humanidad la humanidad necesita que alguien los atienda a la humanidad y por eso creo que a Venezuela le cuesta muchísimo cuesta muchísimo digamos vivir con todas las limitaciones que impone el bloqueo pero imagínense la industria la petrolera venezolana de ser la más grande reserva del planeta fue diseñada por los Estados Unidos pero Estados Unidos con su teoría de que todos los pueblos tenemos que producir materia prima y ellos la transforman por lo tanto nunca vamos a tener soberanía puso las grandes refinerías de Venezuela en Estados Unidos a los siglos y ahora las expropió las bloqueó el dinero lo están manejando Guaidó lo están manejando ellos la corrupción y Venezuela se quedó sin la refinación sin los ingresos petroleros y encima le impiden cambiar crudo por refinado o sea una situación muy difícil pero cada vez la gente está más fortalecida y todos estos ataques en realidad en vez de dividir a la fuerza armada venezolana la unidad pueblo ejército yo soy de lo que pienso que en realidad la fortaleza de la revolución bolivariana ha sido en las agrupaciones que creo Chávez dentro de las fuerzas armadas prácticamente el pulmón revolucionario de la revolución bolivariana el partido ha nacido con Chávez ha sido un partido más bien militar de izquierda que después creó el partido del PCV y todas las demás fuerzas por lo tanto la unidad pueblo fuerza armada es tan fuerte que por ese lado no va a ningún lado no va a ninguna parte yo creo que por ese tanto hay restos hay oxígeno y va a acompañar todas las cosas que se puedan hacer en la nariz latina bien macho como siempre tu mensaje esperanzador alentador positivo de un verdadero luchador de toda la vida como sos vos macho te agradecemos muchísimo tu participación en el programa de hoy y te vamos a llamar seguido para que nos tengas al tanto de esa región norte de nuestra querida patria grande un abrazo fuerte macho te agradecemos te agradezco mucho hermano en nombre de toda la lucha del pueblo venezolano y creo que es el oxígeno de la patria grande y saludo a los compañeros que participaron un abrazo grande y gracias por las preguntas y bueno la lucha sigue para adelante venceremos hasta luego hasta luego compañeros un abrazo macho un abrazo que lujo un lujo José macho José macho Luna ¿vale?